La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que es muy tragadito Ya se buscan dos melados y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no me lo cuentan los shows Ni partí ni el pasaporte, estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes, que te quedo grande en la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que es muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que es muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami Esta noche vos y yo Podemos hacerla De nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la vereda de casa Imagíname el futuro Desde que hablamos guasa Pero ¿por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el linsame tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero ponerme ña Es que mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno virus bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Este momento es mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favor vos después lo devolvé Te gusta dormir en la siedad fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Te escapamos del baile de una manera discreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Negres, jugamos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amiguita Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi remoro, ni encuentro tantos pibes Deje que te dino un otro que me lleve Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver cómo la diabla hace papel de santa Delante de lo demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una feliz Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan mí solo lo vi en su historial Creo que le gusta siempre me da like Vamos a hacer la corta ¿Qué problema hay? Es que ella no me ha tirado ni torieta Pa' que la liqueen el booty la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores es una página porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tenés nada Te voy a dejar la nalga colorada Tienes carita desarpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto Hasta la madrugada Cuando sale la luna Está endemoniada Que soy su malvado Y ella mi malvada Te está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto Hasta la madrugada Cuando sale la luna Está endemoniada Que soy su malvado Y ella mi malvada A esa tía que le pasa Me tiene en el mejor No me contesta el WhatsApp Que ella mi leona Ella no quiere un Mufasa Super estrella La buscaba a la NASA Yeah, yeah Ella de Buenos Aires Y a Madrid me la traje Me cogió la brecha A mí me puso salvaje Mi guachita linda Conocí maquillaje Si vuelvo a venir Porfa me deja un mensaje Ella siento de atrás Reggaeton sonando Rakata, rakata Tostela difícil Que lo mismo me da Eres el problema Que siempre volverá Siempre volverá Te está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto Hasta la madrugada Cuando sale la luna Está endemoniada Si tú eres malvada Yo soy más malvada Yo sí sé después, mami Baby La Guaqui Fontana DJ Ala, Gómez Pajan caso Pa' la Rocha Beso y pa' los giles Rafagas Oturria rupal Pa' la droga Conocí maquillaje Pajananda Digga Va Que esta Siempre Que se atentara Si se atentara Su armada Se atentara Ke Se atentara La Me levanto a un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Rino con las valenciaga Corrido bien verga sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a corrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!